mi amor. Dame un segundito mi rey. Con ustedes. Mi amor no me vas a ver a mí porque ahora vamos a poner la atención en Darly por favor. Bien y con ustedes tenemos al chef Darly que nos va a enseñar a hacer motepillo. Ponga atención una dos tres continúe. Vamos a hacer motepillo. Ponemos un poquito de cebolla. Un poquito de culantro. Un poquito de aceite. No se te escucha. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Y esto vamos a llevar al fuego. Y esto vamos a llevar al fuego. Con mi ayuda de mi mamá. Con mi ayuda de mi mamá. Con mi ayuda de mi mamá. Muy bien. Entonces miren chiquillos. Hasta aquí hagamos un resumen. Se pone en la en un sartén. Cebolla. Culantro. Aceite. Y se espera que se caliente un ratito. Eso es lo que están haciendo ahorita. Le están apoyando los familiares. Están calentando eso. Ahora viene lo lo el siguiente paso. Vamos a esperar un un ratito ¿No? Luego cada uno tiene que ir a su cocina a preparar los alimentos. Recuerde cebolla, culantro, aceite, al fuego para que se caliente. Y luego ¿Qué será de poner? Veamos qué será de poner a continuación. Y luego ponemos el huevo, el mote, el mote, el mote. Un poquito. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Un poquito de sal. De nuevo llevamos el sal. Y después ponemos un huevito. Después ponemos un huevito. un poquito de sal. Un poquito de sal. Y luego. O le doy partido. Ya está partido. ¿Ya? Muy bien, le damos un aplauso a Darly, si entendieron, ¿no? Les repito los pasos rapidísimo para que usted vaya a hacer a la cocina, pone la cebolla, el culantro, el aceite, deja que se caliente un ratito, pone el mote, pone el huevito, pone la sal y mueve, mueve, mueve hasta que se cocine y regresamos en unos cinco minutitos. Muchas gracias, Darly. Vamos a cocinar cada uno.